Uno de los peores sectarios del gobierno socialcomunista es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Este socialista hace gala de dicho sectarismo en una de las instituciones que está completamente tomada por el gobierno socialcomunista, el Congreso de los Diputados, donde es el vicepresidente primero. Y como el PSOE y Podemos van al golpe, a cambiarlo todo, han empezado por las instituciones, y la Cámara Baja se ha convertido en un campo de minas para la oposición a Sánchez y su banda principalmente por personajes como Gómez de Celis. Pero si se creía que le iba a salir gratis, está muy equivocado. Porque puede que hayan oído lo que ha pasado contra este radical sanchista, que ha acabado KO. Pero quizá no han comprendido o no han leído bien lo que esto supone, que bien puede buscarle la ruina y ser el comienzo de algo mucho mayor. Lo analizamos tras informales del hecho, esto es, la querella en el Tribunal Supremo por prevaricación que Vox ha presentado contra él, en un escrito en el que denuncia la absoluta falta de justificación de la decisión en términos de la obligatoria neutralidad, de respeto a los principios constitucionales y a la libertad de expresión parlamentaria, refiriéndose a lo ocurrido contra Patricia Rueda, la diputada de Vox a la que silenció por decir filoetarras. Mientras a los de Pascal les llaman de todo y no dice nada. El grupo de Ortega Lara reivindica la obligación de la mesa del Congreso de representar a todos los ciudadanos por igual, ya que forman parte de él todos los grupos políticos, por lo que cualquier decisión que se adopte debe carecer de arbitrariedad, sesgo ideológico o intereses particulares. Los letrados de Vox denuncian que la actuación de Gómez de Félix fue abusiva, ya que limitaba de manera indebida las funciones que Patricia Rueda debe cumplir como diputada, y además fue injustificada, ya que no se daban las condiciones para aplicar el artículo 103 del reglamento, y Vox solicita al Supremo, asimismo, que interroga a Gómez de Félix. Brutal. Imagínense lo que esto puede suponer. Si prospera, estaríamos ante un sustancial garapalo judicial a uno de sus hombres fuertes, a una de las personas que son la cara del golpe, y que además creía que le iba a salir gratis, habiendo acabado ahora contra las cuerdas. Estamos hartos de que no les pasa nada a ninguno de los que están haciendo estas barbaridades, pero el texto de Vox es muy sólido y desde luego tienen toda la razón. Coartó su libertad de expresión, como viene haciendo con su sectarismo. Tenemos esperanza de que recibirá su merecido. Porque no podemos seguir tragando más con lo que están haciendo. ¡Gracias!